Y pa' Fosco el marido de Paragüey Y pa' todos los rap a su madre Singa su madre 70 veces Que quieran seguir tirando Balsa de rap a su madre Un tiro a la cabeza y se la despegué Todo el mundo sabe conmigo que es lo que Quería la revancha y de nuevo lo reté Lo puse 7-0, yo fui que gané Un tiro a la cabeza y se la despegué Todo el mundo sabe conmigo que es lo que Quería la revancha y de nuevo lo reté Lo puse 7-0, yo fui que gané Yo digo capas, no me vendan excusas baratas Con un cabecero tu celular se destapa Tengo un M10, estoy buscando la culata Y con el M10 te pongo a bailar bachata Ninguno se puede comparar con este logo Cada vez que yo llego siempre armo el alboroto Usa tu DPI que te voy a sacar los mocos Y si tú a mí me ganas fue que te sacaste lo que Un tiro a la cabeza y se la despegué Todo el mundo sabe conmigo que es lo que Quería la revancha y de nuevo lo reté Lo puse 7-0, yo fui que gané Un tiro a la cabeza y se la despegué Todo el mundo sabe conmigo que es lo que Quería la revancha y de nuevo lo reté Lo puse 7-0, yo fui que gané El mejor del bloque No fuerces conmigo, no te equivoques Puse una pared y llora antes de que te toques Pune a ti y te dijo, pana, aquí no te alborotes Tantas lloraderas que te tenía en su foco A Garcita le dicen la llorona Vete hacia el culo y ponte la silicona Píntate los labios como una señora En México te dicen, putas ratas lloronas No tengo la culpa que tú no me soportes Vito de Philly Plain aunque tú no me ve el porte Tengo visa, montura y pasaporte Preguntan por dos, mi Dios, el mejor del norte Un tiro a la cabeza y se la despegué Todo el mundo sabe conmigo que es lo que Quería la revancha y de nuevo lo reté Lo puse 7-0, yo fui que gané Un tiro a la cabeza y se la despegué Todo el mundo sabe conmigo que es lo que Quería la revancha y de nuevo lo reté